Un paso importante que ha dado la institución policial a través del sistema de educación policial cuando precisamente se ha inaugurado el lanzamiento de lo que son las mentorías y la tutoría en ese plan estratégico de seguimiento que se les tiene que dar a nuestros miembros de la Policía Nacional. Esto quiere decir que cuando se egresa tanto de la Academia de Policía como del ITP este grupo de tutores va a darle un seguimiento a estos recién egresados para darles todas las competencias necesarias, darles el seguimiento que hoy por hoy se necesita para ver ese grado de efectividad, ese plan de mejora continua que deben de tener nuestros policías al momento de prestar un buen servicio. Y esto va a ser parte de ese fortalecimiento institucional que hoy por hoy se necesita para que al final haya un buen servicio a nuestras comunidades que sabemos que dentro de nuestro servicio hay algunas falencias que hay que ir mejorando y estos tutores se van a encargar de ello, de estar pendientes de que nuestros policías tengan las herramientas necesarias y que ese seguimiento que se les está dando desde este ámbito a través de los conocimientos que fueron adquiridos en nuestro sistema de educación lo pongan en uso de acuerdo a las necesidades que tienen las comunidades en las diferentes unidades departamentales y metropolitanas. ¿El objetivo que se tiene con esas capacitaciones? Bueno, el lanzamiento es, el objetivo es darle un seguimiento a esos procesos de mejora continua que tiene nuestra institución, de esos conocimientos básicos que se les ha dado a nuestros estudiantes con herramientas básicas y que estos sean puestos en marcha. Sabemos que hay dos necesidades, uno cuando somos estudiantes y otro cuando vamos al mundo laboral y ese mundo laboral hoy por hoy va a ser acompañado por estos tutores para que los nuevos egresados puedan identificar si tienen algunas necesidades si tienen alguna responsabilidad para que ellos puedan realizar nuestro trabajo y precisamente que haya un impacto positivo precisamente en el ámbito operacional de nuestras comunidades. Gracias por ver el video.